Películas románticas navideñas que no te puedes perder Número 1. Tienes un email La película protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks se centra en una pareja que se conoce por internet aunque su historia no es tan convencional pues ambos son archienemigos y competencia en los negocios Está disponible en HBO Max Número 2. El descanso La cinta estrenada en 2006 cuenta la historia de Iris, una periodista de Londres y Amanda, una editora de Los Ángeles que intentan huir de sus problemas del corazón al intercambiar casas un par de semanas festivas Está disponible en Netflix Número 3. Un príncipe de Navidad Ella es una escritora torpe buscando una historia Él, un apuesto heredero a punto de ocupar el trono Juntos se encontrarán con el amor La película está disponible en Netflix Número 4. El diario de Bridget Jones La cinta protagonizada por René Selbeger se centra en la vida de una chica que no deja de meter la pata pero que tras su noche vieja encerrada en casa y con algunas copas de más decide hacer un cambio en su vida por eso en su diario registra todo lo que va variando en su nuevo año Está disponible en Apple TV Número 5. Last Christmas Otra oportunidad para amar La historia se centra en Kate Andridge Una joven un tanto perdida y en Tom Un joven sereno, tranquilo y amoroso Todo parece marchar bien entre ellos excepto por un pequeño detalle que lo descubrirás por ti misma La puedes encontrar en Apple TV o Prime Video Número 6. Qué duro es el amor Una comedia con la que reirás de principio a fin Su narración nos ubica en el contexto de las citas en línea y la sorpresa que se pueden llevar las personas si cruzan el país entero para descubrir que su chico ideal no era su tipo La puedes ver en Netflix Número 7. Amor de calendario Cansados de estar solteros y pasar solos las fechas más destacadas del año como la Navidad, San Valentín o Acción de Gracias Dos extraños, Solaine y Jackson acuerdan celebrar juntos estas fiestas Está disponible en Netflix Número 8. Navidad de golpe Esta comedia marca el regreso de Lindsay Lohan a la actuación y es perfecta pues combina la temática de Navidad con una heredera caprichosa que sufre de amnesia tras un accidente de esquí Está disponible en Netflix Número 9. Operación Regalo Santa Claus está dispuesto a retirarse y darle su puesto a su hijo Steven Sin embargo, en esa Navidad surge un problema Uno de los 600 millones de niños que Santa debía visitar se queda sin su regalo La puedes ver en Apple TV Número 10. Realmente amor Esta cinta es todo un clásico de Navidad y se centra en la vida de un grupo de personas que encuentre el amor de manera menos esperada Está disponible en Prime Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!